Bueno, buenos días, gracias a todos por estar, hemos estado con el Intendente, con Bruno, trabajando desde hoy a la mañana, no solo yo, sino también el Ministro de Obras y Servicios Públicos, el Ministro de Desarrollo Humano también, repasando lo que corresponde, que es la relación de la Municipalidad de Bolsón con la provincia, de la comunidad de Bolsón con la provincia, y viendo cuáles son los temas pendientes que tenemos y que tenemos que encaminar y resolver y también lo que son los proyectos de futuro para los próximos 3 años y medio entre el proyecto de ciudad que lleva adelante Bruno y la participación de la provincia en este aspecto, como lo hacemos siempre, dialogando, poniéndonos uno y otro en el lugar que nos corresponde, pero la verdad que es una jornada muy productiva. ¿Hay cifradas esperanzas en destrabar algunas obras que tienen que ver con el ámbito nacional y también que pueden llegar de la mano del RIGI? Nosotros hemos repasado toda la agenda de temas, ¿no? Hemos repasado el reinicio de la obra de IPROS y de la Agencia de Recalación Tributaria, que vamos a actualizar los precios y a partir de esto la Municipalidad va a terminar la obra. Ahora, destacar algo, con lo que pasó en el segundo semestre del año pasado con la inflación y lo que pasó entre diciembre, enero y febrero, absolutamente todos los contratos de obras, sean públicos o sean privados, se modificaron, se paralizaron y estamos en una etapa en la cual recién ahora se empiezan a acomodar los precios en las obras públicas y en las obras privadas también. Por lo tanto, no hay manera de ir más rápido que lo que estamos yendo. O sea, la decisión ahora es actualizar todos los precios, actualizar todos los contratos y empezar a reiniciar las obras, que es el caso de esta obra de IPROS. Por otro lado, estuvimos analizando la situación de la terminal también. En la situación de la terminal tenemos dos caminos. Tenemos un camino que está explorando Bruno con la Municipalidad, que es la iniciativa privada, es decir, que empresarios de la ciudad tengan la decisión de invertir y de administrar en forma privada la terminal como ha pasado en otras ciudades. En el caso nuestro, en Chipoleti, hace 25 años que la hizo una empresa y la manejo una empresa. Y si eso no se llegara a dar, si el sector privado no invierte en la terminal, lo vamos a hacer desde la provincia. Este es el compromiso que hemos subido esta mañana, en el cual plan A, que el sector privado invierta. Plan B, en el caso de que no funcione este, la provincia va a llevar adelante las obras. Tercer tema que estuvimos conversando fue el plan director de Colacas. Una obra estratégica importante que había quedado inclusive hasta con audiencia pública en el gobierno anterior. Hoy no hay financiamiento del gobierno central respecto a esta obra. Estamos revisando, el ministro Echarren va a hacer algunos ajustes. Si no, la provincia la va a incorporar en una solicitud de financiamiento a la CAF, a la Corporación de Fomento de América Latina, para incorporar esa obra de 12 millones de dólares en lo que es las futuras obras estratégicas del gobierno provincial.